Vea este sábado encerrando la semana. Conclusiones de la cumbre de la CELAT. La inversión social de calidad debe seguir contribuyendo a mejorar la salud y a elevar el nivel educativo de nuestras poblaciones. Investigaciones del caso de la Odebrecht. Nosotros saludamos el hecho que se haya llegado a este acuerdo. Reacciones sobre marcha contra la impunidad. Excelente oportunidad para que el presidente entienda de que el pueblo está observando. Todo el que vio esa marcha sabe que esa marcha fue politizada. Elección del nuevo secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Se convierte en servicio para la municipalidad y servicio para el ciudadano. Y lo que hace René Polanco por los residentes de Santo Domingo Norte. Cerrando la semana. Sábados a las 10 de la noche solo por Telefuturo, Canal 23. ¡Gracias!